Dime la clave y yo, dame la clave y yo, mira, ah Esto es una producción de Atena de la Cajao Leo Fernández, ataca yo Cubano Se veo por aquí, por allá Oh, 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 oh Se veo por aquí, por allá Oh, 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 oh Se veo por aquí, por allá Oh, 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 oh Se veo por aquí, por allá Oh, 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 oh Ay, nena mía, sabes que te estoy queriendo Ay, nena mía, sabes que te estoy amando Dame tu calor, lleno tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, lleno tu calor Y mi corazón loco por ti Revejea, ponle la cintura para ver cómo se vea Tú no eres loco y puesto con caja en la cama Dale mamá, si me estás tomando las campanas Te veo por aquí, por allá Oh, 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 oh Te veo por aquí, por allá Oh, 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 oh Ay, nena mía, sabes que te estoy amando Dime tu calor, lleno tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, lleno tu calor Y mi corazón loco por ti Revejea, ponle la cintura para ver cómo se vea Tú no vuelves loco y se soporta en la cama Dale mamá, si te estás soltando la compara Yo te veo por aquí, te veo por allá Yo te veo por aquí, te veo por allá Te veo por allá Pensando en tu carrera La noche entera Yo te veo por aquí, te veo por allá Caminando en la festilla Luchando en la besch자 Te veo por aquí, te veo por allá, yo pensando en ti, te veo por aquí, te veo por allá, amor, atacando. Ellas llegan a la pista los domingos a las jueves, prueban en la pieza para ver cómo se mueve, si le pido un trago a tanto, esto como viene, que está bien, que está en mirar, le ponemos pa' que se mueve. Mira ese tumbado, cómo está pegado, mira esa que va a ver, tiene mareado, es el otro lado que tengo a hacer negado, cuando yo me gusta que va a comer con una bolota, tú no quieres ser tu pieza, y tampoco un corazón, te acabo, y darte con mi vida, ya no me pides suerte, te acabo, ya no tienes remedio, te acabo, ya no tienes solución, te acabo, mataste mi cariño, te acabo, y yo brindo por tu amor. ¡Vamos, amor! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Se vea por aquí, por allá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El coro! ¡Se vea por aquí, por allá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, nada más! Ya tú sabes, este es el club de Buncho. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!